a ver esto porque esto lo tenía yo guardado y lo podemos ver está interesante los equipos que se va a enfrentar al torneo esto del 5 de 5 contra 5 el 28 de septiembre 28 29 donde bueno pues yo intentaré pasar los demás no puedo porque me pilla la hora muy mal me pilla la hora trabajando y no voy a poder vale pero los de mea son al 12 de la mañana el día 28 de septiembre y nada quiero que veáis un poquito los tres que son la gente vale porque la gente es muy 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 trabajar los de asia angelic que sería sagón geeky y respons se van con x 9 y y giros y vale que es un equipazo la verdad que será con como ya se está tan potencia y se van con sakura y con pasa bueno viene viene sakura y viene yumegoku vale otros trae heart luego nadie con si su culé villa chapi se juntan con mameshi y kenji otro trae heart y aquí mil creo su y melty con ryohei y con kuru vale otros trae heart son cuatro equipos trae heart a tope aquí tenemos las cositas vale aquí tenemos la gente que ha pensado bien en la comunidad y el espectáculo no ha pensado en ganar vale estos son los de emea vale que es a las 10 de la no tc es decir los 12 de del mediodía en europa vale y sería z division que es gero no wimiau con ángel boy y con no esto para otro equipo trae heart vaya humble simantes canal y vos con lucky y tonci aquí me parece bien que haya metido canal canal está catalogado también como jugador entonces metido por un staff que no juega tanto pero está en medio medio vale así son cuatro y meten a tonci que ha vuelto a humble si recordáis tonci estuvo en humble y tal no bueno poquito medio medio trae heart está vale aquí viene lo gracioso la verdad aquí viene el equipo en plan del pueblo vale donde todo el mundo va a apoyarlo porque obviamente es que lo vamos a apoyar y es maru mauri y caos con trevor y con guille vale esto es lo que tenía que haber sido tío que hubiesen pillado creados de contenido y no pillan gente trae heart o sea esto es más divertido o sea muchísimo más divertido de trevor y guille con caos mauri y maru descojonándose de risa mientras se enfrentan a equipos trae heart vale si no gana todo tengo el seca fliparía bastante es que todo tengo ganar con esto teniendo en el otro equipo super trae heart yo no lo veo ganadores la verdad pero si ganan pues estupendo vaya no son jugadores ya y bueno aquí es que le name joker yo sí conoce y con laurita bueno en mitad a través de trae heart mientras que no no porque ha metido p pero ha metido laurita en la tambale space station edinho fair crow calle 2 con excruy con wesley un poquillo trabajar también mote pk jubileo esto de futis por con cabo y con loco trae heart absoluto level is por con web y rh z jxcr brayan y christian son trae heart también christian brentan se les puede ser que aclarar doritos vt sin tufa dance y der vale dance por bueno pues medio trae heart vale así que está bien medio trae heart no está mal y luego ya por último norteamérica vale zoulan corey es libita iran y fade vale esto es un trae heart absoluto todos son de drive by drive madre mía elevate zeus luffy killer rvm y juan callos también trae heart total luminosity charles pachi chino tuni y alec 26 medio trae heart vale porque creo que alec staff y sdn zar bobby sanz toast y lucky trae heart también no sé yo la verdad tenían que haber metido o sea si llegan a hacerlo bien y es por la risa yo hubiese metido simplemente a crear de contenido tío y yo que se metía ya bueno aparte de meter a tres briguillas que son buenos pues mete no sé en se mete en z mete a a teddy cast por ejemplo tío mete a teddy o mete a quien sea sabe de caster sabe estuviese todo muy divertido pero bueno mira los reguas que hay ya podemos hablar también de esto de lado de esto no sé que había salido vale esto salió ayer estos son los premios que van a dar del septiembre espectacle vale el día 28 vuelvo a decirlo darán 9 star drop y un ping de ninja a ver si le damos a la venta a lo mejor ya saldrá porque lleva son un día sí que digo yo que si ha salido no así efectivamente son mil llega aquí y lo veis perfecto en 28 de septiembre a las 7 cest 7 de la mañana qué duro no durísimo ya siete mañana no lo voy a hacer yo termino a la una de trabajar y me acuesto a los dos que no pero este sí vale el día 28 si lo haré vale este no podría hacerlo porque ya me pillara en plan empiezas a trabajar así que no no me da una hora y esto lo mismo no puedo porque estoy trabajando y luego ya pues bueno en noviembre y el 2 y el 3 ya estaré en finlandia así que no no podré pasar directo pero bueno haré un vídeo de mi viaje a finlandia vale eso me gustaría hacerlo y estaría bastante guapo la verdad y y y y y y y y y